El matrimonio para mí es confianza, lealtad, es una unión. Entre dos personas que se quieren. Llevo viviendo juntos ya un tiempo y yo quiero ya tener niños por aquí corriendo y demás. Y Mada decía que había que casarse antes. Entonces pues este año ya yo empecé a trabajar de nuevo y demás. Y el que más nos venía bien, más nos gustó, era el 21 de octubre. Mada no se quería meter tampoco ya en noviembre. Pienso que ese día será el día más feliz de mi vida. Para mí ese día, vamos, yo creo que estaré en una nube. Quiero muchísimo a mi pareja. Yo la verdad que sin él no... Entonces, verdaderamente lo siento. Siento el casarme y el dar ese paso con él. Los caminos siempre han estado unidos. Siempre. Porque ahí donde ha estado ella ha estado yo. Y donde ha estado yo ha estado ella. Yo decía, Mada, ¿tú no te acuerdas la primera vez que te dejé en tu casa? Y le di un beso. Nada. Un beso. Inocente. Y yo iba a mi casa dando saltos. De alegría. Porque había conseguido lo que jamás pensaba que iba a conseguir. Y yo estaba enamoradito de ella. De siempre. Ella nunca ha fallado. Antonio es una persona imprescindible en mi vida. Vamos, es el hombre de mi vida. Yo con él creo que no podría seguir para adelante. Para mí él es un pilar fuerte en mi vida. Yo para mí él es todo. Yo sin él... Yo tenía una memoria... Lo EPA. Tu la rey... Un poquito, no mucho, me han hecho supersticiosos, me han hecho más supersticiosos de lo que yo soy. He llevado una vez en mi vida algo sin por qué yo lo quiero llevar y fue el día que me operaron. Ese día llevaba un trasplante como el que yo me hice, tienes que entrar en quirófano desnudo. Y yo entré en quirófano con los calcetines puestos y en los calcetines y en las manos llevaba las fotos de mi novia, de mi padre, de mi madre, de mi abuela, de mi amiga, de mis amigos. Una trampita de la Virgen de la Oliva, una trampita, este es el único día que yo lo llevaba de todo. Me he montado en bicicleta con mis amigos por ahí por el campo y de buena primera me entró un calor. Y yo decía, yo no estoy bien, yo me iba a hacer algo. Y de buena primera perdí la visión, no veía. Entonces pues fuimos al hospital por el tema de la vista. Y allí me dijeron, tú de la vista no tienes nada, tú lo que te falla son los riñones. Pero los dos. A mí me costó, y yo soy tirado para adelante, pero a mí me costó una semanita larga enterarme de lo que realmente tenía. Y ya pues lo vas asimilando y tú dices, me ha tocado a mí y esto es lo que hay y hay que tirar para adelante y hay que sobrevivir y ya está. Pues me afectó bastante. Me afectó porque no me lo esperaba. De un día está tan bien al otro día que te digan lo que tiene, entonces a mí me dolió bastante. Creo que hay momentos que me superaba. Y más que nada es por el sentido porque yo estaba trabajando y no podía estar a su lado. No podía estar acompañándolo en los momentos más difíciles. En los momentos más duros sí estaba con él. En su operación estaba con él en todo momento. Me daba igual el trabajo, me daba igual lo que sea. Tiene que dar. Pero sí que es verdad que eso ha sido largo. Es un proceso muy largo. Entonces pues claro, hay momentos en los que no estaba con él. Entonces para mí eso es súper duro. Entonces eso me marcó a mí mucho. En esos momentos te das cuenta quién estás y quién no estás. Y yo me sorprendí porque yo tenía mucha gente detrás mía. Ahí es cuando tú te das cuenta verdaderamente del que estás y del que no estás. Y mi novia de diez y tengo unos amigos que son como hermanos. Ellos, yo creo que ellos tuvieron que ayudar más a mis padres que lo que tuve que necesitar yo. Yo al principio tenía que dar diez horas de diálisis. Tenía que estar diez horas conectado a una máquina. Mi padre venía aquí a mi casa. Mi padre veía la máquina. Esa es la que yo me tenía que conectar todos los días. Y hacer que haya el mundo encima. Ellos empezaron a hacer pruebas. Mis padres empezaron a hacerse pruebas. Yo no quería ver a mi padre en un quirófano para él darme un riñón. O a mi hermano. O a mi madre. Mi padre me engañaba. Yo iba al médico con mi padre y luego iba el día siguiente a él hacerse otras pruebas y no me lo decía. Y le hacía pruebas a él para donarme el riñón. Mi padre me decía, cuando tú tengas un hijo sabrás por lo que yo estoy pasando de mí. Y lo que tú serías capaz de dar por un hijo. Un acto, vamos. Se sabe que los padres dan lo que sea por los hijos. Pero el que tú digas, que nadie se haga pruebas ni nada, que se los voy a dar yo. Eso es... papá. me iba a decirle la ciudad reaching a él ya. madre, quiero... no, y aquí... aquí ya siempre va. ¡Gracias! ¡Gracias! Son pocos los verdaderos amigos, los compañeros de viaje, con los que uno puede contar, pero tengo la gran suerte de que sea uno de ellos. Hoy, una vez más, ganas una partida a la vida. Eres el ejemplo para muchos, un vencedor que ha saltado el obstáculo más duro que la vida te presentó, el apoyo incondicional de los tuyos y la compatibilidad de tu padre, porque no hay nada más compatible con uno mismo que un padre. Sin pensártelo, te pusiste tu equipación preferida, la de guerrero. Te subiste en la bici y sin mirar abajo empezaste a pedalear, con fuerza, con ganas, con ilusión, por ti y por todo, consiguiendo así el mayor premio que jamás puedas ganar, la salud. Queridos cuadrado y nada, tal y como dije antes, soy uno de los regalos que cada día me doy, porque para mí, tener un amigo es un don, conservar a un amigo es una virtud, y ser vuestro amigo es un malo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!